Uniendo corazones, uniendo los sueños, no haremos realidad. Piñera es R.N. para todos los silenos y que nuestra voz se haga escuchar. R.N. de los mejores, uniendo los corazones, vamos a ganar. Piñera es R.N. Siento que en Chile hace falta un cambio profundo. Terminar con la impunidad de los delincuentes, mejorar la salud pública y también el empleo. Para esto tenemos que trabajar con unidad y además respetar nuestros compromisos. Si queremos lograr el cambio profundo que Chile necesita, apoyemos a los candidatos de Renovación Nacional. Mejorar la salud, educación y seguridad son frases vacías. Si no logramos generar crecimiento y empleo. Es hora de recuperar lo que hemos perdido durante estos cuatro años. Y volver a crecer con más empleos y de mayor calidad. Permitiendo que los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. Y terminar con las barreras que impiden que las mujeres tengamos un empleo. Por eso apoyaremos a Sebastián Piñera en un plan de inversión pública y privada en los próximos cuatro años. Y crearemos las condiciones para nuevas oportunidades. Con una ley de teletrabajo, sala cuna universal. Incentivos al trabajo joven y la tercera edad. La ampliación al bono trabajo de la mujer. Y un nuevo sistema de capacitación. Con R.N. vamos que ganamos en empleo. Piñera es empleo. Piñera es R.N. Mi hijo ya lleva un año sin trabajo. Por eso no hay mejor política laboral que el pleno empleo. Y lo que yo quiero asegurarle a todas las familias chilenas. Que todos los que quieran trabajar van a tener un trabajo digno y con un salario justo. Les pido también que en la elección presidencial voten por el número tres. Pero además necesitamos un congreso que nos apoye. Y por eso les pido también que voten por los candidatos a diputados y senadores de Renovación Nacional y de Chile. En el gobierno de Sebastián Piñera creamos un millón de empleos. Un millón de chilenos encontraron una mejor calidad de vida. Hoy Chile pasa por un bajo crecimiento. Y urge cambiar esta situación. Los chilenos no podemos esperar más. Junto a Sebastián Piñera volveremos a crecer con más inversión. Con empleos de calidad y con mejores salarios. Pero eso no es todo. Debemos incorporar la tecnología de los nuevos tiempos. Y ampliaremos las oportunidades de los trabajadores. Piñera es crecimiento. Piñera es R.N. Hola, soy el senador Alberto Espina. Te invito a votar por los candidatos de Renovación Nacional. Piñera es R.N. El 19 de noviembre vota por El Progreso y una clase media protegida. Vota por Piñera y sus candidatos de R.N. Piñera es R.N. Piñera es R.N. Piñera es R.N. Piñera es R.N. Gracias.